El sábado 13 de junio del 2015 jugó la selección de Argentina contra Paraguay en un partido sumamente bueno, a mi parecer es el mejor partido que ha tenido la Copa América hasta el momento, pese a que Argentina iba ganando 2 a 0 gracias a Agüero y a Lionel Messi, la albiceleste dejó que los guaraníes se agrandaran y bueno, empataron con los tantos de Nelson Aedo y Lucas Barrios. Argentina comienza la Copa América-Chile 2015 con un traspié inesperado, Paraguay se recupera de una manera formidable y empata el encuentro, saca un punto, hubo un momento en el segundo tiempo en el que Paraguay ya dominó por completo la cancha, yo ya decía, si no se termina el encuentro, le ganan a Argentina, es curioso porque parecía que Argentina tenía un plácido debut contra Paraguay, teniendo a sus grandes estrellas, Lionel Messi, la más importante, sin embargo, bueno, comenzó a frustrarse todo esto y ahora Argentina y Paraguay quedan en segundo y tercer lugar de la tabla de posiciones, hay que recordar que Uruguay ganó recientemente contra Jamaica y ahora a Argentina le toca un partido mucho más complicado contra Uruguay y Paraguay va a tener un rival mucho más débil que es Jamaica, hay que recordar que Argentina buscará revancha por la derrota que le aplicó Uruguay en penales en los cuartos de final de la última edición de la Copa América disputada en el 2011 en Argentina. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.